El reto terminó, qué felicidad, con todos mis amigos voy a festejar Todo será distinto de ahora en más, porque yo me di cuenta que ahora tengo más, mucho más Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar con nadie más Tiempo para masturbarme más y olvidarme que existió tu amor Para ir a la cancha a ver al campeón, mirarme cuenta que ahora tengo más, mucho más Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar con nadie más La cama es muy grande sin ti, más cómodo puedo dormir Estoy muy solo, muy solo sin ti, pero me siento feliz Conmigo Qué alegría, qué alegría, ole, 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 porque yo sé que ya no te veré más Sé que esta situación alguna vez me apeló, pero ahora es distinto porque tengo más, mucho más Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar con nadie más Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar con nadie más Tiempo para estar, tiempo para estar, tiempo para estar con nadie más Tiempo para entrar